¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder realizar Revoltea Weekend. Así que, Sofía y Gabriela, bienvenidas al estudio de Revoltea Live. Cuéntenos de Mercadexpo, cuéntenos de qué se va a tratar este año, este reto que tienen de hacerlo virtual. Así es. Y cómo va a ser este proceso de congreso, estructura. Háblenos ahí un poquito. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Yamile, por recibirnos. Bueno, y a todo tu equipo. Nosotros súper felices, ya que tú eres egresada, aparte de la familia de UNIVE. Y bueno, sabemos el sentimiento. Como decía, sí, Mercadexpo este año será totalmente virtual. Un reto que hemos sabido asumir como congreso y como universidad, ya que obviamente no es fácil. Pero hemos salido a camino y tenemos una propuesta bastante enriquecedora para todos nuestros asistentes. Será este 18, 19 y 20 de noviembre. Como saben, ya tenemos 29 años de congreso este año. 29 años. Sí, este año cumplimos 29. Yo celebré, cuando mi promoción celebró, el número 25. Ya tú sabes. Wow, ay Dios mío, qué vieja. ¿Por qué dije eso? Ya este es la 29 edición. Y estamos bastante contentos con todo lo que traemos para ustedes. Excelente, buenísimo. Y en cuanto al... Siempre traen charlistas internacionales y personas que están dentro del line-up, diría vos, de este congreso. Háblenos un poquito de esto. Y sé también, y algo que quiero saber que me interesa mucho es el tema. Claro, claro. El tema, como tú ya sabes, siempre tomamos un tema como eje central y de ahí parte todo el contenido de los tres días del congreso. Este año elegimos el Connective Marketing Getting Closer. Es un tema que ya veníamos hace tiempo trabajando. El momento de enfrentarnos a esta pandemia como humanidad, como marca, como universidad, pues el reto todavía es mayor. Y, por supuesto, va muy bien de la mano con lo que estamos viviendo hoy en día porque ahora esta tarea de conectar marcas y consumidores es un reto bastante grande que nosotros también como Mercadexpo asumimos. Entre los conferencistas podemos mencionar a Se Regalan Dudas, el podcast número uno. ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy fan! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Y lo harán totalmente virtual. Totalmente virtual. Aperísimo. Exacto. Podemos mencionar ahí a Ashley Letty de Se Regalan Dudas, el podcast número uno de Latinoamérica. Ya estarán con nosotros como caso de éxito con el tema Conectando a Traves de la Conversación. Y también tendremos a Neil Patel, que es un exitoso mercadólogo digital, creador de las principales herramientas de SEO para posicionamiento en buscadores. También vamos a tener la presencia de Alexis García, Lead Video Producer de BuzzFeed y Pero Like. Para los que no conocen a BuzzFeed, es una empresa ya dedicada a lo que es el contenido viral y nos estará acompañando con su tema Viral Jacking, creando contenido viral. Y también vamos a tener otros temas que van relacionados mucho con lo que es la actualidad y lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a tener a Angel Fonseca con su tema El Nuevo Consumidor del 2020, ya que ha cambiado tanto en estos últimos meses. Tendremos a Mati Benzina, creador de contenido. Tenemos a Sandra Quintero, la primera gerente de Facebook Colombia en el periodo 2018-2016. Y en donde ella, básicamente nos encanta su perfil porque se identifica mucho en lo que es la mujer y posiciona bastante lo que es su marca como tal. Tenemos a Alex Rodríguez, entre otros ponentes. Bueno, ahí me puedo mencionar yo también, pues yo y Amile Jacín también estaré participando dentro de su congreso. Muy importante eso de la parte digital en estos días, que las marcas tuvieron que digitalizarse obligatoriamente. Así es. Y el cambio sobre todo de la estructura de hacer este congreso digital, ¿cómo va a ser eso? O sea, yo de repente como espectadora, como cliente de Mercadex, ¿cómo voy a experimentar este congreso? Congreso, porque sé que están trabajando con muchas cosas a nivel tecnológico, que sé que uno va a poder hacer como su propio meme o gif, qué sé yo. Hablan un poquito como del software que ustedes van a estar usando, que no es el clásico webinar por Zoom. Claro que no, claro que no. Así como el tema de nosotros este año es Connective Marketing, Getting Closer. Así mismo, Mercadexpo asume ese reto también de conectar a través de las plataformas digitales, pues con todos los espectadores que estarán ahí. Sabemos siempre que Mercadexpo no solamente ha sido un tema de enriquecerse a nivel de contenido, sino también de hacer networking, contactarnos con distintas empresas que están participando y todo lo demás. Esto lo vamos a poder estar haciendo de igual forma por nuestra plataforma. Estamos haciéndola totalmente in-house, ahí tendremos distintos pabellones, los stands que antes uno iba a la plazoleta y veía y conectaba ahí con la promotora. También podrá visitar stands virtuales a sí mismo. O sea, es como jugar como The Sims. Más o menos. Como que llevo y moviendo un muñequito y muevo camino por los stands o entro al salón de conferencias. Realidad virtual. Exactamente, pero con un propósito académico y obviamente que tiene un valor ahí de conocimiento. Buenísimo, buenísimo. Y ahora las taquillas, el acceso, ¿cómo puedo yo o cómo le podemos decir a las personas que nos están viendo ahora mismo que quizá les interesa participar de este congreso, cómo pueden acceder a ellas? Bueno, pues excelente pregunta. ¿Cómo acceder? Este año hemos realizado diferentes paquetes y tarifarios para poder, vamos a decir que sensibilizarnos con la situación actual. Tenemos cuatro mil pesos para estudiantes de grado y posgrado de cualquier universidad. Esto incluye los tres días del congreso y la certificación en social media o inbound marketing, tan importante como son el día de hoy. A su vez tenemos cinco mil pesos para el público general con estos mismos beneficios. Y tenemos siete mil quinientos pesos con un bono adicional que es la opción de rever la conferencia hasta un año luego del evento. Buenísimo, buenísimo. De verdad que súper emocionada por este reto que tienen ustedes como estudiantes. Creo que van a pasar a la historia como uno de los mercadexpos más difíciles y más retadores que han habido. Yo me acuerdo que mi mercadexpo fue montar la clásica tarima en la plazoleta, hacer las actividades, los stands y llevar a cabo un congreso entre charlistas que no es lo más fácil del mundo, pero tampoco lo más difícil. De repente ustedes tienen ahora un proceso nuevo, un challenge nuevo nunca antes, nunca antes había sido enfrentado por estudiantes. Y sé también que es muy meritorio el trabajo de cada uno de los estudiantes porque es el 100% que está en la cabeza de ustedes. O sea, lo hagan como no lo hagan, cae en ustedes. Así que es un challenge nuevo, es un reto nuevo. Entiendo que tienen una plataforma increíble con una cantidad de charlistas impresionantes que han podido conseguir y sobre todo muy acorde al tema que están trabajando este año. Y también son estudiantes, pero se ve desde ya la profesionalidad que tienen. O sea, la identidad visual, los charlistas, toda la estrategia digital que han realizado, de verdad que excelente. Sí, sí. Y sí te puedo decir que como estudiantes hay un antes y un después después de que realizan mercadexpo. O sea, uno como crecimiento profesional es muy interesante. Y ustedes que nos están viendo, si pueden apoyar, si pueden entrar, si pueden aprender de este congreso, pues también los invitamos a que formen parte. Chicas, si tienen algo más que decir, algo que aportar. Claro que sí. Que nos acompañen también en nuestras conferencias 360, que son con conferencistas locales. Pueden entrar a nuestras redes sociales para mucho más información sobre el congreso, cómo adquirir las taquillas, cómo también participar de todas esas actividades complementarias que ofrecemos este año y como todos los años. Excelente. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras de su casa. Gracias, Yamile. Y pueden volver cuando quieran. Ojalá vuelvan después del congreso para que nos cuenten qué tal también, cuáles fueron a veces quizás algunos de esos challenges que encontraron en el proceso de invitarlos a ustedes también a formar parte de Mercadexpo este año. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y volvemos con Revolteo Live. ¡Gracias!